¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? Aquí estamos otra vez, parados, firmes, frente al espejo, dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer. Aunque, bueno, aunque realmente no tenemos muy claro quiénes somos ahora, ni en qué nos hemos convertido, lo que sí tenemos claro es que... ya no somos los mismos. No, ya no somos tan inocentes. Ya... sabemos más. Sí. Sabemos más. Entendemos más. Y lo mejor, no estamos solos. Sí. No, es que nadie puede decir que es el mismo después de todo lo que vimos el año pasado. Pero eso está bien. Porque transformarse es bueno. Antes de transformarse, ojo, lo más importante es reconocernos. Sí, eso es importante. Reconocernos, aunque... no tenemos mucho tiempo. tenemos que apurarnos. ¿Estamos a...? ¿Cuántos? 290 días para la entrega del informe final. ¿Con qué caras recibimos el informe final? ¿Será que estamos listos para eso? Yo creo que sí. Mucho trabajo por hacer, pero estamos listos. que se venga lo que tenga que venirse. Vamos. Ah, no, espere. ¿Y usted? ¿Ya se miró al espejo? No. 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 Gracias por ver el video.